¡Ay, dile otra vez, Texter! Le estamos laminando el carnet, el comprobante, la célula, si la tiene rota, partida, arrugada, deteriorada o elcanada. Acá se la laminamos, se la forramos, se la plastificamos. Le laminamos el carnet, el comprobante, la célula y toda clase de documentos. ¡Oye, Texter! ¡Deja a nuestras chicas! Le estamos laminando el carnet, el comprobante, la célula, si la tiene rota, partida, arrugada, deteriorada o elcanada. Acá se la laminamos, se la forramos, se la plastificamos. Le laminamos el carnet, el comprobante, la célula y toda clase de documentos. ¡Au! ¡Vaya! Si te vas a poner así, mejor ahí la dejamos. Cuando voy a maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nombra la mente.